que que onda amigos como estan el dia de hoy espero que se vuelva muy bien hoy en este dia bienvenidos a otro nuevo video para este canal bueno amigos el dia de hoy lo que voy a hacer voy a conectar un foco que traigo la moto que pues no esta conectado asi si sirve pues pero no esta conectado bueno amigos quiero que ustedes vean como yo lo conecto si cortan ningun cable y bueno amigos si este video les sirve a ustedes pues haganlo lo pueden hacer ustedes asi igual como yo lo hago y bueno amigos pues vamos a empezar con con este video y bueno si no te has suscrito por aqui hay un boton rojo donde suscribirse bueno amigos suscríbete y dale un like a este de ahi bueno a este video y comenta asi de que bueno amigos vamos a empezar con el video para que nos haga mas largo este video asi de que bueno amigos pues vamos alla a la moto y bueno amigos aqui estamos ya con la moto bueno amigos como pueden ver es este foco que esta aqui bueno no se como se llama este foco la pura verdad no se como se llama pues pero este foco yo cuando lo puse bueno esta como pueden ver esta pegado aqui lo pegue aqui y bueno como pueden ver esta un tornillo y nada mas abri un portillo ahí para atornillar el tornillo y bueno pues poner esto asi de que amigos cuando yo compre este foco y lo puse yo lo conecte y pues andaba lo usando bien pero lo que pasa es que como he lavado la moto y a veces llueve y pues veo que aqui le entro agua asi de que amigos no se si vaya a funcionar todavia porque pues como pueden ver esta muy feo de aqui asi de que amigos pues lo que voy a hacer voy a desarmar esto aqui trae un tornillo pero no lo trae nada mas voy a quitar como pueden ver este tornillo tornillo se quita con un dado 10 bueno amigos lo que yo voy a hacer ahorita no es que yo les enseñe como hacer eso sino que nada mas quiero que ustedes vean como yo hago como yo conecto eso y si a ustedes les sirve pues pueden hacerlo ustedes tambien igual asi de que amigos voy a quitar esto y ahorita regreso ahorita que tenga esto quitado para pues poder llegar a los cables del foco y conectarlo y bueno amigos pues ya retire lo que es aqui arriba lo del faro asi de que bueno amigos el foco que voy a conectar va a ser este pues ya lo mostre asi de que amigos pues esta muy feo este foco no creo que vaya a servir pues se descompuso pues con el agua pero bueno amigos aqui tenemos ahorita tengo la llave del switch abierta asi de que bueno amigos aqui tenemos todos los cables todo este cableado lo tenemos como pueden ver lo de los mandos tenemos todo esto bueno amigos aqui se conecta el faro el que quitamos ahorita aqui se conecta como pueden ver trae 4 cables asi de que amigos pues los demas son de luz alta aqui bueno pues aqui tenemos aqui lo que es de verde y el azul nada mas vamos a ocupar este verde que viene siendo tierra y este viene siendo como corriente asi de que amigos ahorita tengo el switch abierto tengo prendida de luces asi de que al conectar este faro pues el foco este puede alumbrar asi de que vamos a poner el negro vamos a ponerlo con el verde y vamos a poner el rojo con el azul bueno aqui tiene que alumbrar como pueden ver como pueden ver ya prendio bueno amigos lo que no me gusta pues que como pueden ver aqui que no mas hay prendios 3 3 quiere decir que 3 ya estan fundidos ya no si no fundidos sino que ya estan descompuestos con el agua yo creo que se oxidaron o no se algo asi y bueno pues algo les pudo haber pasado su poco pero si ya lo prenden se salieron y bueno pues siguen los 3 prendidos nada mas este asi de que bueno amigos yo aqui lo que hago para como ustedes vieron ahorita para no este cortar ningun cable como pueden ver este cableado cableado nuevo todo asi que pues yo no quiero cortar ningun cable si yo quiero conectar alguna luz o algo asi yo lo que voy a hacer voy a meter algo aqui voy a pelar mas el cable este bueno este cable yo lo que voy a hacer voy a pelarlo mas asi o si esta muy grueso nada mas le voy a sacar unas pequeñas hebras de alambre aqui para que pueda se haga mas delgado y pues pueda cerrar el otro el otro poder conectar el otro ok bueno aqui tengo lo que es el faro bueno ahi esta la conexión aqui donde se conecta el faro asi que amigos este este lo que voy a hacer yo voy a pelar mas para que esto mas o menos llegue aca y bueno si se puede voy a poner estas cintas para que no me corto asi de que ustedes pueden hacer eso nada mas le pelan hasta aca y esto vamos a conectarlo asi bueno yo si lo conecto pero no ahorita sino que nada mas no voy a pelar eso ni voy a ponerlo porque pues no vale la pena traer tres nada mas sino que pues yo quiero que alambre la luz en todos asi de que pues no lo voy a poner asi lo que yo les quiero decir mas o menos si ustedes quieren hacer esto pues haganlo asi o si tienen algo otro modo ustedes que queda mejor pues haganlo y dejen esto no hagan esto asi de que bueno si puede si les sirve pues si haganlo y si no pues no asi de tienen que pelar todo esto asi o meter algo otro alambre de cobre aqui para que salga aca o si no pues como ustedes quieran hacerle asi que pues yo siempre pelo todo este cable de aqui mas o menos aqui y el otro si lo voy a poner aca lo pongo de este lado para que no hagan corto y no ocupo ni cinta ni nada pero si ustedes quieren poner cinta pues pueden ponerle cinta por mas seguro puede pero pues nada mas conecto este key y meto este key asi y bueno pues ya quedo asi nada mas pueden ustedes acomodarlo si quieren que haya luz en luz baja o en luz alta asi de que amigos pues iba a acomodar yo iba a ponerlo asi iba a dejarlo conectado ya pero pues no voy a no voy a a conectarlo ya lo que voy a hacer es que lo voy a quitar mejor ok bueno para que alumbra en tres nomas yo no lo voy a traer mejor lo voy a quitar no lo iba a conectar pero que el no se pude asi no lo quiero con tres voy a quitarlo para tirar esto mejor nunca pense que si iba a descomponer esto lo que pasa que este con el agua que le entra ya ya no lo voy a poner ninguno ya aparte que me costo caro este para de embalde nada mas porque de que lo compre de que lo compre nada mas como algo mucho una algunas semanas lo trajo lo traje conectado pues ya lo desconecte por que pues por otras cosas por el foco se me fundio el de adelante tambien y ya lo he desconectado y dije cuando lo ponga pues luego lo he desconectado pero ya no se pude asi que bueno aqui esta asi lo conecte bueno amigos vean como lo conecte para que ustedes quieren ponerle uno tambien igual pues si iren asi va conectado asi lo conecte el tornillo le hice un portillo y pues lo puse bueno pues mejor lo quito y pues lo puedo ponerlo como esta queda mejor bueno ya esta y bueno pues ya quedo aqui como pueden ver ustedes aqui todo esto es agua lo que tiene todo aqui dentro es agua aqui se ve bueno amigos pues si no yo no pensaba que iba a pasar esto pero bueno esta bien lo voy a conectar de vuelta y bueno y bueno aqui esta nada mas 3 como pueden ver el agua ahi como pueden ver que se ve un poco mojoso aqui se ve lo lo feo que se ve y que bueno pues se descompuso esto descompusieron los 3 y pues ya no se han alumbrado nada mas estan 3 pero los 3 no quiero que este bueno amigos eso seria todo por este video para que no se pues se vayan a aburrir ustedes viendo nada mas eso asi que bueno amigos pensaba conectarlo yo pero pues no voy a ponerlo a conectarlo a lo mejor lo voy a quitar y voy a tirar eso asi que pues no sirve este bueno amigos eso ha sido todo bueno si les les sirvió eso que yo les dije de este de esto asi como conectar el algún foco que traigan ustedes y que no quieran este mochar un cable pues bueno haganlo y si tiene algo otro modo mejor de hacerlo ustedes pues haganlo tambien asi que bueno amigos es todo por hoy asi que nos vemos en el proximo en otro video